¡No mueve! ¡Ya mueve! ¡Sí, sí, ocho veces! Aprender. Vitar mis miedos. Cantar. Experiencia. Aprender nueve veces. Estrategia. Jugar. Participar. Aprender. Aprender. Persona vida. Reír. Aprender. Divertirme. Juevas estrategias. Divertirme. Jugar. Divertirme. Cantar y bailar. Jugar. Pasar la vida. Experiencias. Aprender. Divertirme. Cantar la vida. Jugar y cantar. Pasar la vida. Este es como hacer. ¡Aprender! Cantar y jugar. Entonces, ¿cuánto? ¿Yo llegó acá? En esta parte recién sale gris. Ging, 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 ging. ¡Sala, la, 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 la! Ging, ging. Anden todos los voces. Ging, ging. ¡Sala, la, 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 la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!